Música 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 Mi hermano Estaba en el barrio San Pedro Estaba jugando la maquinita Se sacó un bono De 10 mil pesos Y lo mataron para quitarle dinero ¿Quién lo mató? Un taller de Polanco a Costa ¿Aquí te viene el que hay colterado? Que estoy cansada de viajar para acá Porque ya con este ha matado dos Y nadie dice nada Ya eso se olvidó Como que fue un perro que mataron Porque parece que hay jefe de este país ¿Hace cuánto el asesinato de su hermano? Fue el día 4 de febrero Un mes y algo así ¿Había tenido problemas O suicidas con su hermano? No, ellos no habían tenido problemas Porque el hermano mío Trabajaba seguridad Es lo que tenían colmado Con una maquinita ¿Por qué le dicen aquí? ¿Qué le dicen las autoridades? Ellos no dicen nada Ellos no dicen nada Yo estoy cansada Hay viajes para acá ya Yo quiero Que hasta Danilo Medina Me ayude en ese caso Jay vendió el colmado Y se tiyó Y se fue para estar preso allá En México Se fue por México Entonces Por el que mataron No, porque Jay que se murió Se jodió Es por lo que estamos vivos Que yo estoy haciendo esta lucha Porque nadie puede dormir Nadie puede comer Una gente que Pues este país no tiene valor ya Entonces Una gente que lo maten Y no pasa nada Como si hubiese Un animal y matan Y un animal es que se injusticia Señores Esto no se puede quedar así ¿Cómo se llamaba su hermano? Aroy Agustín Ramos ¿Y el señor sabe el nombre de la oficina? Sí ¿Cómo se llama? Edi Polán Cuacota ¿Ese insupuesto asesino? El insupuesto asesino Yo quiero que me lo agarren Que ya está impuesto a eso Ya está impuesto a eso Y ya va a seguir haciendo lo mismo Entonces Él fue al palacio Con un abogado Que él no habló El que habló fue el jefe El abogado de él Parece que le metió dinero Entonces Eso no es así Eso no es así Mi hermano era un infeliz Un trabajador Que trabajaba seguridad Era un muchacho Que tiene cuatro hijos Que soy yo Que tengo que darles Lo que esos muchachos necesitan Ahora Y él gozando Él no va a estar gozando Que me lo atrapen Es lo que yo quiero ¿Y dónde pasó Estás en la derecha? ¿Dónde sucedió? En el barrio San Pedro ¿Cuál no pasó? Carolina Todo el mundo me aboida Y me dice lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero ven acá ¿Y cómo fue que matan a ese infeliz? Y eso Ah pues eso se va a quedar así Y todo el mundo dice La vención ¿Cómo fue que lo mató? Entonces yo me voy a quedar tranquila En mi casa Para que me maten Mi otro hermano O me maten a mí O dos viejos Que yo tengo ahí Enfeim O mis hijos No Hay que hacer justicia Señores Por los que estamos vivos Tú hay que ver A esto Que se una a la lucha Que no podamos dejar esto así Que es un abusador Un infeliz Que el mató Y como ya el muerto No habla Ya eso sí ha olvidado Esto no se ha olvidado Si él quiere que me mate a mí Que me haga lo que él quiera Que yo no tengo miedo Yo no le tengo miedo a nadie